Premios Juventud presentó su listado de nominados y adivinen que, en él se destacan importantes artistas dominicanos. En la mañana del martes, Premios Juventud reveló el listado de nominados de sus 31 categorías para su edición número 21, la cual se transmitirá en vivo por Univisión el próximo 25 de junio desde el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en San Juan, teniendo como conductores de la gala a nuestra Clarisa Molina, Lele Poms y Huisin. Los artistas más nominados de esta edición 2024 de Premios Juventud son los mexicanos Karim León y Peso Pluma y el colombiano Maluma con 7 nominaciones cada una, seguido de las colombianas Karoji y Shakira con 6 respectivamente. Pero la República Dominicana se destaca y a continuación les comparto los artistas dominicanos nominados a la edición 2024 de Premios Juventud. Estos son Juan Luis Guerra, Prince Royce, Mafio, El Alfa, El Jefe, Omega, El Fuerte, Cardi B y Jenoa. Los dominicanos más nominados son Juan Luis Guerra y Prince Royce con 3 nominaciones cada uno, seguidos de Cardi B con 2, mientras que Mafio, El Alfa, Omega y Jenoa con una nominación cada uno. Arriba el talento dominicano que nos representa en esta importante premiación. Recuerde que usted pueda disfrutar de Premios Juventud y de todo lo que ocurre en la República Dominicana y a nivel internacional accesando a nuestro portal www.deultimominuto.net Y tú, ¿ya tienes tu favorito? Yo sí. Bye. Gracias.